¿Quieres hablar real español desde tu primera lección? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com ¿Sabes por qué existe la tradición de comer uvas en Nochevieja? Os enseñaré la respuesta al final del vídeo. Para mucha gente, en especial los jóvenes, podríamos decir que esta noche se divide en dos partes, antes y después de las campanadas. Antes de las 12 de la noche es frecuente tener una gran cena parecida a la de Navidad con la familia. En la televisión todos los programas ofrecen especiales de Año Nuevo. En ellos participan los mejores humoristas del país y las más famosas celebridades. Son también muy frecuentes los conciertos de tanto los cantantes de moda del momento como de aquellos conocidos por abuelos, padres y niños. Conforme se acercan las 12 se respira cierta emoción. Se preparan los cuencos confirmando que cada uno contiene 12 uvas. El lugar más típico donde comer las uvas es la Puerta del Sol en Madrid. Hoy en día se celebra en todas las ciudades, pero es también normal comerlas en casa delante del televisor. Se escucha como cada año cómo sonarán las campanadas y cuándo comer las uvas. Y... ¡tom, tom! Llega por fin el momento de comer la primera uva, la segunda... Pero cuidado, existen cada año casos de atragantamiento. Habiendo ya entrado en el nuevo año, lo normal es felicitar, abrazar y brindar con toda la familia. En este brindis, para traer dinero, es normal introducir en la copa un anillo de oro. A partir de este momento, se colapsarán las líneas telefónicas y no se dejará de enviar y recibir mensajes y llamadas de felicitación de todos los amigos y familiares. Tras esto, normalmente se sale a la calle, a algún pavo discoteca, y a celebrar el nuevo año hasta que el cuerpo aguante. Es normal en este día estrenar nueva ropa, pero no solo eso. Es también tradición estrenar un conjunto de ropa interior. Normalmente esta será de color amarillo si quieres atraer dinero o lo más frecuente, roja, si quieres atraer amor. Y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes. ¿Sabes por qué existe la tradición de comer uvas en Nochevieja? Parece que no tiene ningún motivo religioso o cultural, sino más bien económico. En la Nochevieja de 1909, los cosechadores de uva tuvieron una gran producción e inventaron por eso el rito de tomar las uvas de la suerte en la última noche del año. Hola a todos, soy Rosa y en esta lección me gustaría hablaros sobre uno de los días más especiales para las familias españolas, como supongo también es para las de muchos otros países del mundo. Me estoy refiriendo al día de Navidad, que como ya sabéis celebra el nacimiento del niño Jesús. En este día las casas lucen sus mejores galas y reciben a toda la familia para que junta disfrute de una gran cena con platos muy, muy especiales. Antiguamente, más que ahora, había muchos niños que en este día no recibían regalos. ¿Por qué crees? ¿Será porque se portaron mal durante el año? Os enseñaré la respuesta al final del vídeo. Un día tan especial como es la Navidad necesita ir acompañada de una decoración igualmente especial. Todas las calles se llenan de luz en estos días. Al igual que las calles, las casas también experimentan una completa transformación. Y es toda la familia la que normalmente ayuda en eso. Se decora el árbol de Navidad bajo el cual los niños recibirán sus regalos. También se coloca el Belén, que escenifica el nacimiento de Jesús. El más sencillo lo forman solo figuras de Jesús, María y José, y quizá la mula y el buey. En algunas casas, sin embargo, se colocan Belénes realmente increíbles, con miles de figuras y detalles. En estas fechas, incluso se celebran concursos de Belénes espectaculares. Como veis, antes de la cena de Nochebuena, el 24 de diciembre, puede sentirse ya el ambiente navideño. No solo con la decoración, sino también con los típicos villancicos que suenan sin parar en todos los centros comerciales y los papá noeles que reparten caramelos delante de las tiendas. Otra de las cosas que ayudan a sentir aún más el espíritu navideño es el sorteo de la lotería de la Navidad el 22 de diciembre, en el que las familias escuchan en la televisión nacional los números del sorteo cantados por niños, con la esperanza de ganar algún dinero. Es este, además, el día en que los niños comienzan las vacaciones de Navidad en la escuela. El 24 de diciembre, todas las familias están ajetreadas intentando cocinar toneladas de comida que seguramente les sirva para comer durante los dos o tres días que siguen. Lo más típico en este día es cocinar mariscos. Mucha gente los compra con varios días de adelanto porque los precios en Navidad son altísimos. Además, tenemos cochinillo, cordero, pavo... De bebida, lo más típico son los vinos y cava o sidra para brindar. Después de la cena viene el momento de los dulces típicos, turrones, mazapanes y polvorones. Con todo esto, es normal que el número de personas a dieta después de Navidad sea enorme. En Navidad es esperado por todos el anuncio en televisión del turrón almendro, que con su esloga Vuelven a casa por Navidad y su archiconocida melodía reflejan la emoción de muchas familias por reunirse con aquellos que por vivir lejos no ven a menudo. Y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes. Antiguamente, más que ahora, había muchos niños que en este día no recibían regalos. ¿Por qué crees? Aunque puede que algunos niños no reciban regalos por haberse portado mal, la verdadera razón es que en España la tradición es que sean los Reyes Magos quienes traigan los regalos a los niños el 6 de enero. Hola a todos, me llamo Rosa. En esta lección me gustaría hablar de la noche que con más ilusión esperan todos los niños españoles. Como ya mencioné en el vídeo en que hablo de la Navidad, en España tradicionalmente los niños reciben su regalo no de Santa Claus, sino de los Reyes Magos. La noche de la que os hablo es pues la anterior al 6 de enero, fiesta de la Epifanía o Día de Reyes. ¿Sabes que suelen recibir los niños que se portaron mal durante el año? Os enseñaré la respuesta al final del vídeo. En este día se celebra la visita de los tres Reyes Magos de Oriente al niño Jesús recién nacido. Estos le llevan como regalo oro, incienso y mirra. Hoy en día son ellos también los que dejan regalos a todos los niños de España, aunque en este caso antes los Reyes reciben cartas de todos los niños con lo que les gustaría recibir. Si lo prefieren, también pueden contárselo a ellos directamente. Es fácil encontrarlos en la zona de juguetes de los grandes centros comerciales. Por la tarde y noche en muchos pueblos y ciudades sale a la calle la cabalgata de los Reyes Magos. Estas están formadas por carrozas en las que niños y adultos participan disfrazados. Las carrozas más importantes son siempre las tres en las que vemos a los Reyes Magos. Desde todas las carrozas se tiran caramelos e incluso algunos pequeños juguetes. Niños y no tan niños intentan atrapar el mayor número posible. Una vez acabada la cabalgata, los niños vuelven a casa. Esta noche toca acostarse temprano, porque si los Reyes ven que el niño está despierto, no dejarán ningún regalo. Antes de acostarse es importante preparar algo de beber y un mantecador dulce para los Reyes que llegan cansados tras el largo viaje. Es bueno dejar también algo de agua para los camellos y tras una noche en la que muchos no consiguen apenas dormir por los nervios, a abrir los regalos. La cabalgata de los Reyes de Granada es la más antigua de España. Tiene 100 años de tradición y en ella se reparten en total unas 10 toneladas de caramelos. Y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes. ¿Sabes que suelen recibir los niños que se portaron mal durante el año? Parece que Santa Claus y los Reyes Magos se pusieron de acuerdo porque ellos también dan carbón a los niños que se portan mal. De todos modos nos suele disgustar de a los niños recibirlo. La mayoría de las veces es dulce. Hola a todos, soy Rosa. En esta lección vas a aprender un poco acerca de una de las fiestas que reúnen los elementos más tradicionales del sur de España. Se trata de la Feria de Abril que se celebra en Sevilla solo dos semanas después de la Semana Santa. En ocasiones es tan solo una semana después si por esperar dos semanas ya no cayese en abril. En 2014 cae del 5 al 11 de mayo y en 2015 del 21 al 26 de abril. ¿Sabes por qué se empezó a celebrar la Feria de Abril? Os enseñaré la respuesta al final del vídeo. A la Feria de Abril se la podría considerar como una pequeña ciudad efímera. Cuando entras en sus calles a ambos lados puedes ver las casetas adornadas con flores farolillos de papel y banderines. La mayoría de estas casetas pertenecen sin embargo a familias grupos de amigos o asociaciones por lo que el acceso no es libre en muchas. En estas casetas normalmente encuentras la zona de baile y la zona del bar. Además de las casetas hay muchísimas atracciones para niños si no tan niños pubs puestos de comida imposible aburrirse. Las sevillanas como es tradición suelen lucir sus trajes típicos de flamenca durante todo el día. A media mañana es hora de ver el paseo de caballos con coloridos carros de caballos y jinetes y amazonas que muestran sus habilidades. Sobre las 5 de la tarde es costumbre ir a las corridas de toros y más tarde si aún hay energía se volverá al recinto ferial. Allí lo que espera es toda una noche de atracciones, canto y baile hasta la mañana siguiente. Como otras celebraciones la feria de abril tiene sus comidas y bebidas típicas. Es sobre todo tradición cenar pescaíto frito el lunes antes de que se enciendan las luces del recinto ferial. El resto de días lo más común es ir de tapeo con tapas tanto frías como calientes. Gazpacho, boquerones en vinagre, el pescaíto frito que dijimos, jamón, queso... De dulces encontramos buñuelos y churros. De bebidas la más típica es el rebujito hecha con vino fino y 7up, una bebida gaseosa de lima-limón. Hay personas que de resaca les apetece un plato de pasta algo frito. Durante la feria de abril sin embargo lo más común es tomar una buena ración de churros con chocolate tras una larga noche de baile. Y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes. ¿Sabes por qué se empezó a celebrar la feria de abril? El origen de la feria de abril es el de una feria de ganado. Aunque hoy en día se sigue celebrando ha cedido protagonismo a un espectáculo de folclore extraordinario. ¿Qué tal esta lección? ¿Aprendiste algo interesante? ¿Hay alguna celebración similar a la feria de abril en tu país? Por favor, deja tu comentario en SpanishPod101.com ¡Hasta la próxima! ¡Hola amigos! de SpanishPod101.com Como ya sabes es Diego Sí y es Efraín Sí Bueno Anyway We will give you a top 5 of TV series that you must know We will guide you through drama to comedy from drug dealers to nice people Yeah sure So We hope that you enjoy this video Wow Okay guys So if you are a fan of the TV series and want to get out of the classical Hollywood movies with your already known actors and actresses well you should definitely take a look into this Mexican TV series that we are sure you are going to be very engaged with and also they are very entertaining so you can find this TV series in any online streaming platform such as Netflix but anyways so oh and this video is going to be recorded in Spanish So and the number one the number one is Club de Cuervos Yeah If you watched the movie Nosotros los nobles well this is a great news because the main character also also in Club de Cuervos and well basically Club de Cuervos cuenta la story de los hermanos iglesias que tras la muerte de su padre luchan por la presidencia de un equipo de fútbol pero hay muchísimos problemas entre ellos y bueno puedes esperar muchísima comedia y sobre todo slang mexicano ok la segunda serie que nosotros te recomendamos es Luis Miguel la serie y esta es una bioserie que nos traía a todo México muy loco hubo incluso un fin de semana donde todo México estuvo atento de si iba a aparecer la mamá de Luis Miguel y ese fin de semana nos íbamos a quedar con nuevo presidente se juntó toda la emoción esta serie habla y se centra en la figura de Luis Miguel quien es un cantante mexicano muy sobresaliente pero no solo eso también está centrándose en la desaparición y el regreso o bueno la búsqueda constante de la mamá de Luis Miguel y se desentraña una serie de cosas entre ellas mucho drama calienta el sol aquí en la playa ok entonces la siguiente serie que les recomendamos es Los Simuladores y claro todos en alguna ocasión de nuestra vida hemos querido contar con un equipo especial que nos puede resolver nuestros problemas quizás tenemos un problema con algún jefe con nuestros padres con algún vecino con cualquier persona con la novia con la novia también por supuesto o la esposa o la amante o cualquier persona entonces siempre tenemos problemas y bueno Los Simuladores es una serie que se trata de cuatro socios que se encargan justamente de resolver problemas personales mediante unos actos que ellos llaman operación de simulacro es decir ellos simulan ser personas para conseguir sus objetivos es una serie muy muy entretenida la siguiente que te vamos a recomendar se llama Soy tu fan y Soy tu fan pues está basada en otra serie que se hizo en Argentina con el mismo nombre y trata sobre cómo Carla García conoce a Nicolás en una cafetería y esta Carla pues sigue con su vida Nicolás se vuelve loco por ella y la empieza a seguir además de encontrarse con ella de coincidencia y ella se siente halagada pero también acosada y ella aprovecha este momento en que Nicolás la sigue para que se pueda olvidar de una expareja que ella tuvo y bueno desde aquí se desenredan varias historias y muchas mucho drama pero también comedia es una buena serie y te la recomendamos mucho ok la siguiente serie es la casa de las flores y bueno la casa de las flores es una comedia negra de una familia mexicana adinerada que pues bueno descubren que el padre tiene un amante y entonces la amante empieza a sacar los trapos sucios de la familia y al mismo tiempo que se desarrollan algunos problemas intrafamiliares que van por ejemplo desde el incesto o la homosexualidad etcétera 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 es una serie muy buena que la recomendamos y por cierto este año se estrena la segunda temporada de esta serie wow y bueno pues nosotros sabemos que en este top dejamos muchas series mexicanas afuera y pues cabe mencionar algunas de ellas ingobernable con Kate del Castillo si eso es muy buena o un extraño enemigo que es de Amazon Prime y aborda la historia de un suceso histórico en México claro la Malinche que narra todo este proceso de la conquista de México la llegada de los españoles y cómo fue la interacción con los indígenas exactamente o también tenemos Los Héroes del Norte que es una comedia bastante bastante graciosa de un grupo musical que lucha por alcanzar la fama o María de Todos Los Ángeles mi comedia mexicana favorita así favorita debí incluirla en este top de hecho pero bueno es nuestro o el señor Ávila que trata sobre la doble vida de una persona como asesino a sueldo que también es muy 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 interesante that's it for today my friends from SpanishPole101.com oh yeah we hope that you have enjoyed this video so please give it your thumbs up and share it with other learners who want to know well some Mexican TV series yeah and of course if you have any comment or opinion let us know in the comment section down below we will see them and of course reply to them of course ok guys I'll see you in our upcoming video hasta luego hello friend from SpanishPole101.com my name is Diego and my name is Efraim if you want to speak like a true Mexican you gotta learn the slang so in this video we will cover the most common Mexican slang words so we hope that you enjoy it we already know that Mexican food is delicious but what about some slang words that are related to food and drinks the first example we have is fresa so basically you can translate fresa as strawberry but in Mexico if you call someone fresa it means that he comes from a wealthy family and normally is a person who is self-centered and also could be very materialistic and they have like a special accent which Efraim is going to imitate now me? yeah but I don't know I mean this way I don't know so that's basically how a fresa speaks the next one is aguas which means be careful you can translate it as waters but we never use that we never say that we just say aguas like hey watch out or be careful next one is a huevo which can be translated as eggs or egg that's the literal translation but we don't mean that when we say aguas 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 is fuck yeah yeah men saqué 10 en el examen aguas 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 in Mexico we have some slang phrases related to family so it is common to hear words like padre or madre in a conversation the first example we have is que padre so que padre could be translated literally as what father but of course we don't try to say that when we say que padre so we try to convey rather cool or awesome for example Efraín la próxima semana voy a ir a Europa oh que padre muy muy padre now the second common phrase is related to the mother with the word madre so we could say me vale madre which is literally it is word mother but of course that's not what we try to convey it would be rather I don't care for example Diego la otra vez oí de parte de uno de mis amigos que tu novia está diciendo que eres un tarado y que eres gay pues me vale madre lo que ella opine bueno the next one is poca madre which means or can be translated directly like less mother or little mother but here in Mexico it means something cool or something really bad it depends on the context we're gonna give you three examples no manches acabo de comprar un videojuego y está de poca madre Diego de poca madre lo he jugado toda la noche de hoy wow pero es la tarde qué poca madre poca madre poca madre no me di cuenta oye Efraín esta sudadera está de poca madre lo sé muy bonita por eso me la puse oye no manches por cierto te iba a contar hace rato de venir a tu casa me vine en un taxi y le pagué al taxista con un billete de 100 pero me regresó el cambio con un billete falso ay qué poca madre no puede ser ya sé the next is when we use the word pedo in English it means fart so we can use this word for many things first for a greeting so we can greet someone by saying que pedo which means what's up we can also use it for an adjective which is again pedo like el está pedo it means that he is drunk and finally we can use it as a noun in the feminine word in the feminine version is la peda and la peda means a party and in the masculine version is pedo it's gonna be translated as problema so we can say la peda la fiesta and no hay pedo there's no problem let's see an example qué pedo Efraín qué haces estamos grabando oh perdón es que se va a hacer una peda allá en la casa de José y deberíamos ir oh esas piezas son muy buenas todo mundo termina pedo ahí yo creo que de hecho José me está diciendo que ya están pedos todos allá el único problema es que está lejos ¿dónde es? es por tabachines oh no puede ser no hay pedo vamos 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 de una vez finally we are gonna give you 12 more examples of typical slang words here in Mexico the first one is no manches which means no way qué onda is the same as que pedo so it means what's up next one is estoy crudo which means I'm hungover then we can say eso que ni qué for no doubt about it next one is ¿tienes feria? do you have change? then we can say te crees muy muy for you think you're a badass the other word is chela which means beer then we can say ¿a poco? ¿really? another one that I like a lot is está cañón which means it's rough we can also say chido for cool next it's an essential word here in Mexico weir which means dude it was used to refer to someone who is stupid but now it is dude it's just dude and finally we have mande which you can normally use it when you didn't hear well or a synonym of que or como so it is what mande that's it for today friends from SpanishPol101.com we hope that you have enjoyed the video if so please give us your thumbs up and if you have any opinion let us know in the comments section nos vemos en el siguiente video hasta luego hola a todos soy rosa en esta lección me gustaría hablaros de la mayor fiesta de barcelona la merced lleva celebrándose desde 1871 el 24 de septiembre este es el día de la virgen de la merced patrona de barcelona curiosamente siempre llueve en la merced ¿sabes por qué? os enseñaré la respuesta al final del video en este festival que despide el verano uno de los eventos más importantes son los correfoc hay dos tipos uno de ellos es para los pequeños más tranquilo y otro que se realiza más tarde para los adultos en este evento la calle se cierra y entra los diablos grupos de la comunidad disfrazados como demonios estos llevan fuegos artificiales y petardos en la mano por esto se aconseja llevar ropa protectora sombrero gafas camisa gruesa si hay que mencionar un evento realmente típico de estas fiestas este es sin duda los castellers o torres humanas generalmente se desarrolla en la plaza de Aume el objetivo de este espectáculo es la creación de una torre humana y tras esto hacer que un chico suba hasta la cima y se pare allí esto requiere de un largo periodo de planificación y preparación para los miembros del equipo es algo realmente sorprendente otra de las actividades más conocidas es la del desfile de gigantes un evento en el que disfrutan pequeños y grandes estos enormes gigantes que representan a reyes reinas y nobles desfilan por las calles de la ciudad estos gigantes giran y bailan al ritmo de la música para ello los acompañan grupos de percusión que con sus tambores animan a todos un dato curioso es que la merced no es solo patrona de la ciudad de barcelona sino también de otras muchas localidades por ejemplo de pueblos de argentina bolivia chile colombia república dominicana salvador méxico nicaragua y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes curiosamente siempre llueve en la merced ¿sabes por qué? cuenta la leyenda que la causa es Santa Eulalia antigua patrona de la ciudad que llora desde el cielo por no ser ella el motivo de las fiestas hola a todos soy Rosa en esta lección quiero hablaros de los carnavales una fiesta llena de color alegría y mucho cachondeo estos se realizan por toda España y empiezan el jueves graso o de carnaval una semana antes del miércoles de ceniza es decir 46 días antes de Pascua de Resurrección en 2014 cae el 2 de marzo y en 2015 el 15 de febrero ahora me gustaría comentar por encima los carnavales más conocidos en España ¿sabes cuál es una de las teorías que existen sobre el origen de los carnavales? os enseñaré la respuesta al final del vídeo los carnavales de Cádiz fueron en 2010 considerados como uno de los 10 tesoros de patrimonio cultural inmaterial de España aunque dura oficialmente 11 días los ensayos los concursos y actos gastronómicos consiguen que el ambiente de carnaval dure cerca de un mes de Cádiz son conocidísimas las chirigotas son agrupaciones músico-coral que cantan principalmente por las calles ofreciendo coplas humorísticas es típico en estas fechas ver los concursos de estas y otras agrupaciones por televisión el carnaval de Santa Cruz de Tenerife es otro de los más populares en esta fiesta se disfruta de más de una semana de música baile y disfraces a estos días le preceden otros en los que tienen lugar la presentación a las candidatas a reina también los diversos concursos de murgas infantiles y adultas que tienen su origen en las chirigotas caritanas se realiza al final el entierro de la sardina consiste en un desfile que parodia un cortejo fúnebre y culmina con la quema de una figura normalmente representando a una sardina se celebra tradicionalmente el miércoles de ceniza en el carnaval de gran canaria se celebran dos galas de gran fama una en la que se elige la reina y otra en la que se elige al drag queen del carnaval la fiesta comienza con el pregón del carnaval un acto muy esperado también es la gran cabalgata del sábado siguiente a la gala de elección de la reina y del drag queen en solsona cuenta la leyenda que enviaron un burro a comer la hierba del campanario de la catedral decidieron subirlo colgado del cuello y el animal vació en este momento la vejiga sobre el público hoy se sigue recordando en sus carnavales esto con la colgada del burro aunque el animal es de cartón piedra y peluche y relleno de agua y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes ¿sabes cuál es una de las teorías que existen sobre el origen de los carnavales? según algunos historiadores el origen de esta fiesta que suele durar tres días y en los que la gente se disfraza se remonta a las antiguas Egipto y Sumeria hace unos 5.000 años hola a todos soy Rosa en esta lección voy a hablaros acerca de las fallas de Valencia fiesta que atrae a casi un millón de turistas cada año y que está catalogada como fiesta de interés turístico internacional se celebran en honor a San José patrón de los carpinteros entre el 15 y 19 de marzo ¿sabes cuáles son los orígenes de estas fiestas? os enseñaré la respuesta al final del vídeo esta celebración gira en torno a los monumentos falleros enormes figuras de carácter normalmente satírico que lucharán por hacerse con uno de los premios que existen y que se acabarán quemando pero existen otros elementos importantes como los espectáculos pirotécnicos en las calles se puede oír el ensordecedor ruido de los petardos además también es normal que los valencianos vistan los trajes tradicionales durante estas fiestas otro elemento indispensable es la música que acompaña a todos y cada uno de los momentos más importantes de las fallas hasta el 11 de marzo puedes visitar la exposición del ninot donde se encuentran unas 800 figuras que esperan poder librarse del fuego la que consigue salvarse de la crema habrá sido elegida por votación popular esta será expuesta junto a las salvadas anteriores años en el museo fallero las fallas se levantarán los días 14 y 15 de marzo en las calles lo que se conoce como la planta el 17 y 18 de marzo las falleras llevan ramos de flores a la virgen de los desamparados patrona de la ciudad la noche del 18 al 19 se celebra la nit del fog o noche del fuego y tiene lugar el castillo de fuegos artificiales más espectacular de las fallas en el que durante más de 20 minutos miles de kilogramos de pólvora iluminan el cielo de Valencia el 19 de marzo tiene lugar la cabalgata de fuego en preludio de la crema la crema es el acto de clausura consiste en la quema de las fallas que hay en las calles el día 19 de marzo primero se queman las infantiles y luego los grandes durante los días durante los días que duran las fiestas todas las mañanas con la mañana despertada los falleros despiertan al resto de vecinos con petardos las despertadas son sin embargo criticadas por los vecinos que las sufren pues en Valencia solo es festivo el 19 de marzo y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes ¿sabes cuáles son los orígenes de estas fiestas? los orígenes se dice que están en la quema de desechos en los talleres de carpintería la víspera de la fiesta de su patrón el objetivo aparte de limpiar los talleres era purificarse pues este día coincidía con el inicio de la primavera hola a todos soy Rosa en esta lección os quiero hablar sobre una fiesta con la que podréis deshaceros de todo el estrés que habéis acumulado hasta el momento arrojando tomates a diestro y siniestro se trata de la tomatina celebrada en Buñol Valencia el último miércoles del mes de agosto en 2014 cae el 27 de agosto y en 2015 el 26 de agosto ¿sabes de dónde provienen los tomates usados en la tomatina? os enseñaré la respuesta al final del vídeo el año que se considera origen de esta fiesta es 1945 se celebraba la fiesta de gigantes y cabezudos y algunos jóvenes allí reunidos querían formar parte del desfile quienes lo dirigían se negaron y comenzaron a pelear entre ellos cuando tras un forcejeo uno cayó al suelo se dice que había cerca un puesto de verduras y los jóvenes los cogieron y lanzaron contra los otros acabaron los tomates volando de un lado a otro hasta que la policía intervino se dio fin y los que participaron tuvieron que pagar por los daños la celebración comienza la noche anterior en la plaza se preparan paellas y todos beben vino por la mañana temprano todos los comerciantes con locales en la plaza se afanan en proteger puertas y ventanas a las 10 de la mañana es cuando se produce el palo jabón consiste en subir un poste resbaladizo porque ha sido engrasado y con un jamón arriba se da la señal de inicio cuando alguien descuelga uno de los jamones en este momento camiones llenan la plaza de tomates la pelea terminará en una hora exacta desde el ayuntamiento se han establecido algunas reglas para que no exista ningún altercado la más importante es que solo pueden lanzarse tomates otra es que no se pueden llegar a romper la camiseta de los otros participantes también piden que se aplasten los tomates para que al lanzarlos no hagan daño es importante además tener cuidado y mantenerse alejado de los camiones que transportan los tomates hacia la plaza hay que tener en mente también que cuando suena el segundo disparo deben dejarse de lanzar tomates además por seguridad recomiendan llevar gafas y guantes en 2007 la marca de equipamiento deportivo Adidas utilizó para unas zapatillas limitadas la palabra tomatina el ayuntamiento de Buñón la demandó solicitando su retirada y una indemnización sin embargo todo esto acabó en nada cuando el jurado desestimó la demanda y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes ¿sabes de dónde provienen los tomates usados en la tomatina? los tomates proceden de Xilces Castellón estos cuestan bastante menos dinero y se cultivan de hecho específicamente para estas fiestas ya que no están lo suficientemente buenos como para comérselos hola mi nombre es Romina Romagnelo mucho gusto bienvenido a una nueva clase de español hoy tengo una clase de español un poquito inusual o diferente hoy vamos a hablar de chistes de argentinos para que un chiste sea gracioso y tenga efecto las personas tienen que comprender el contexto de ese chiste tienen que comprender los estereotipos que estás usando para hacer reír para un chiste para un chiste para un chiste necesitas necesitas con tu audiencia y tu audiencia necesitas entender tu chiste necesitas entender qué background te refiero y qué necesitas qué estereotipos te refiero ¿verdad? para entender los chistes o chistes sobre argentinos necesitas entender la estereotipos que argentinos tienen en el mundo español para un rato rato no sé por qué gente tendo que argentinos are narcissistic are very ego-like that they know it all and they're just very egocentric right so a lot of argentinos jokes are about them being arrogant so today I'm going to share three argentinos jokes with you ¿estás listo? vamos chiste número uno ¿qué es el ego? el ego es el argentino que todos llevamos dentro chiste número dos necesitas hacer dinero compra un argentino por lo que vale y véndelo por lo que cree que vale que vale last but not least chiste número tres ¿cómo se suicida un argentino? se sube a su ego y desde ahí salta bien amigos esos son los tres chistes de argentinos espero que les haya causado gracia espero que entiendas cuál es el estereotipo detrás de estos chistes espero que disfruten los tres jokes sobre argentinos espero que entendan los jokes y el estereotipo que estamos mochando sobre argentinos ¿sabes otros jokes sobre argentinos? let me know in the comments below muchas gracias y nos vemos en la próxima clase adiós hey there friends of SpanishPod 101.com I'm Efraín and I'm Diego and today we are here in downtown of Mexico and we are going to talk about five places that you must visit here in downtown so enjoy it so Mexico City is the capital of Mexico and we chose downtown not only because we live nearby but also because it is very important in history and also culture so in this place you can find all the accents from all around Mexico and also we want to tell you that this place is very very crowded at any time of the day oh yeah so Diego why don't we visit the first place yeah let's go there the first place in our list is the Palace of Bellas Artes that we have behind our this place I love you why you love it? a me me gusta mucho porque casi siempre o muy seguido hay algún concierto de talla internacional hay un restaurante dentro de este palacio pero también si tú quieres puedes subir y ver los murales de Orozco o de Diego Rivera pintores muy famosos mexicanos así es ¿por qué no la vamos a ver por dentro? claro vamos el segundo lugar Diego es el palacio de correspondencia y este lugar es fantástico además es un lugar donde puedes encontrar paz en medio de todo el ajetreo de la ciudad inclusive se encuentra a un lado de Bellas Artes y muy cerca de la calle Madero así es es importante mencionar que este edificio es de libre acceso y también pues actualmente se encuentra vigente entonces las personas pueden enviar un correo una postal a cualquier parte del estado de la república así es o a cualquier parte del extranjero cualquier otro país claro y además tiene un tiene una exposición de estampillas a través de la cual tú puedes saber de la historia de México en medio de todo este palacio de correspondencia bien ¿por qué no vamos vamos a verlo? vamos de la plaza de la plaza tolsá que se ubica al lado del palacio de correspondencia el que vimos hace un momento y bueno aquí te queremos mostrar tres edificios de gran importancia el primero de ellos es el MUNAL el museo nacional de arte el cual está detrás de nosotros y personalmente es uno de mis favoritos ya que por dentro es hermoso pero también sus exposiciones son muy ricas ya que en una de ellas se encuentra uno de mis pintores mexicanos favoritos Velasco quien es un paisajista muy conocido a lo largo del país y además de él hay otros pintores mexicanos y otros pintores extranjeros que son expuestos en este lugar así es en frente del MUNAL tenemos el palacio de minería este palacio es muy reconocido porque en su entrada cuenta con cuatro meteoritos que se han encontrado en territorio mexicano además actualmente es una escuela activa en donde se imparten cursos de la universidad más prestigiosa de latinoamérica la UNAM y el último lugar que nosotros queremos darte referencia es el museo Manuel Tolzá el cual se encuentra en esta esquina y no te dejes llevar por su entrada por dentro es grande y además de eso cuenta con una amplia gama de exposiciones que tú puedes visitar y yo estoy seguro de que será una visita satisfactoria porque además de todo es bastante barato es cierto el siguiente lugar es la calle Madero que se encuentra justo a nuestras espaldas es una calle completamente peatonal en donde podemos encontrar muchos comercios y restaurantes también artistas callejeros y claro es también una avenida principal ya que conecta el palacio de bellas artes con el zócalo si estás buscando vida nocturna en la ciudad de México específicamente en el centro ese es el lugar al que tienes que venir porque aquí abundan los bares para todas las edades así es y ahora vamos a terminar nuestro top con el último lugar el zócalo capitalino vamos para allá ok chicos finalmente nos encontramos en el zócalo capitalino el lugar más emblemático del centro de la ciudad de México este lugar tiene una gran relevancia no solo debido a que aquí se encuentra la bandera sobre el asta sino también porque aquí hay una gran variedad de eventos que corren a lo largo del año uno de los eventos es son las exposiciones o la venta de productos artesanales de todas las partes de México también podemos ver conciertos y manifestaciones o celebraciones de gran importancia a nivel nacional así es y también queremos mostrarles algunos lugares que están alrededor de este zócalo bien detrás de nosotros se encuentra la catedral metropolitana dentro de ella podemos ver las mejores manifestaciones religiosas y las tradiciones que nuestro México tiene es un lugar muy hermoso no solo por su arquitectura sino también por su gente así que es un lugar que no te puedes perder si visitas el centro capitalino por último tenemos el palacio de gobierno que se encuentra a un costado del zócalo en dicho palacio tenemos el balcón presidencial y sobre este la campana esta campana es tocada cada 15 de septiembre es decir en el día de la independencia de México que es cuando el presidente sale a dar el grito de independencia así es esto es el final de este video amigos de spanishpod101.com déjame tu thumbs up si quieres visitar cualquier de estos lugares y escribete tu comentario abajo responderemos a ellos por supuesto nos vemos en nuestro próximo video hola a todos soy rosa en esta lección vas a aprender acerca de las fiestas de san fermín o san fermines celebradas en pamplona capital de navarra en honor a san fermín comienzan el 6 de julio y acaban el 14 durante esta semana se llenará la ciudad de trajes blancos con los típicos pañuelos rojos y se seguirán en toda españa los encierros que se celebran ¿sabes qué personaje ha sido el que más ha ayudado a la fama de los san fermines? os enseñaré la respuesta al final del video el comienzo de san fermín lo marca el chupinazo desde el balcón del ayuntamiento de pamplona así se le llama al cohete que es lanzado el 6 de julio el acto más conocido es sin duda los entierros del 7 al 14 de julio consisten en conducir una manada de toros a las 8 de la mañana desde los corrales de santo domingo hasta la plaza de toros es un acto muy peligroso pero en él se reúnen miles de personas que vienen de todo el mundo desde 1924 se ha registrado la muerte de 15 personas como en otras muchas fiestas españolas la música y los juegos artificiales no pueden faltar otro símbolo muy emblemático son los gigantes de pamplona con sus 153 años de historia son unas figuras de madera cartón y tela acompañados de los llamados kiliquis cabezudos y caldicos juntos forman la comparsa y hacen un total de nueve salidas durante los sanfermines con respecto a la gastronomía el día de fiesta comienza con una taza caliente del caldico hecho con ternera y gallina que se reparte delante del ayuntamiento tras el encierro se recuperan fuerzas con una taza bien caliente de chocolate con churros a mitad de mañana después de contemplar las danzas de los gigantes o participar en la procesión del santo es un buen momento para almorzar y tomar unos pinchos de magras con tomate o los huevos fritos con chistorra y pimientos del piquillo rellenos de bacalao las meriendas en la plaza de toros protagonizadas por las peñas son una buena muestra de la cocina casera con lo peligrosos que pueden llegar a ser los encierros no extraña que los participantes canten a sanfermín por su protección esto se hace en la cuesta de santo domingo que es donde se inicia el encierro cinco, tres y un minuto antes desde 2009 se canta tanto en castellano como en euskera y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes ¿sabes qué personaje ha sido el que más ha ayudado a la fama de los sanfermines? fue el escritor estadounidense Ernest Hemingway mediante su libro Fiesta el que sería premio Nobel llegó por primera vez a Pamplona acompañado de su primera mujer en 1923 tan hundo calaron en él los sanfermines que repitió el viaje en varias ocasiones ¿qué tal esta lección? ¿aprendiste algo interesante? ¿son conocidos en tu país los sanfermines? por favor deja tu comentario en SpanishPod 101.com hasta la próxima hola a todos soy Rosa en esta lección me gustaría hablaros de una fiesta anglosajona que está ganando en España mayor popularidad cada año se trata de Halloween víspera del tradicional día de todos los santos y celebrado el 31 de octubre un día en el que las fronteras entre el mundo de los vivos y muertos se vuelven difusas ¿qué obra suele representarse durante estas fiestas en España? os enseñaré la respuesta al final del vídeo el origen de Halloween es una festividad céltica que celebraba el final de la temporada de cosechas y era considerada como el año nuevo celta los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el de los muertos se estrechaba en este día y los espíritus podían pasar a través los ancestros familiares eran invitados y homenajeados mientras se intentaba alejar a los espíritus dañinos con trajes y máscaras en España hay algunas regiones con fuerte influencia celta según la tradición en Asturias se vaciaban las calabazas y se les colocaba una vela luego se plantaban en los caminos además durante la noche de los difuntos se dejaba en la puerta de las casas un caldero con agua existen también numerosos cuentos y leyendas de la mitología celta se habla de la gestia una procesión nocturna de almas en pena también de la guasa mujer delgada y fea que ingresa por las cerraduras de las puertas para matar a niños o mujeres jóvenes que duermen lo que es Halloween como lo conocen los anglosajones se está extendiendo cada vez más sobre todo esta fiesta se ha hecho muy popular en los colegios donde muchos acuden ese día a clase disfrazados esa misma tarde noche en algunas zonas los más pequeños de la casa salen a buscar caramelos los jóvenes normalmente acuden a fiestas temáticas de Halloween que los pubs y discotecas preparan aprovechando que el día siguiente es festivo y no se trabaja en España existen otras celebraciones aparte de Halloween Magosto en el noroeste tiene su origen en los rituales celtas el paso al invierno y la recogida de castañas en la castañada en Cataluña se degustan castañas asadas y otros platos como los panellets o los boniatos y ahora voy a daros la respuesta a la pregunta que lancé antes ¿qué obra suele representarse durante estas fiestas en España? Don Juan Tenorio de Tirso de Molina donde este mundo y el de más allá se unen con gran maestría por ejemplo su protagonista se atreve a ir al cementerio en la noche de todos los santos para conjurar las almas de sus víctimas y este es Hola a todos soy Rosa y este es la semana pasada de la semana pasada y estoy hablando de descubrir lo que voy a estar hablando de hoy Entonces es no no que es quito en el día de de la mañana normalmente, we eat a lot. We don't normally give our presents on Christmas day because we have like the three wise men in January. We eat a lot of like seafood, but it depends on each family. There's not like something very traditional like the turkey, for example, in America for Thanksgiving. Durante la Navidad puedo ver a toda mi familia. I can see my whole family during Christmas. Arbol de Navidad, which is Christmas tree. So we normally have a Christmas tree inside the house. And then the three wise men like leave their presents there. We normally decorate it with some lights or figures. Este año no to be most arbol de Navidad. This year we didn't have a Christmas tree. Belén, which is nativity scene. So almost in all houses we like build these nativity scenes with like little figures. And there are like on Christmas markets in the cities you can find a lot of these figures to do your own nativity scene. There are also competitions of like huge nativity scenes. It's interesting like some of them are very original. Mi Belén solo tiene cinco figuras. My nativity scene only has five figures. Turrón, which is a Christmas sweet similar to marzipan or nougat. You can be of chocolate with some like nuts or it can also be like an almond, a turrón, like a kind of nougat. So it's thick and has a lot of sugar but it's super traditional during Christmas to eat that. When I start eating almond, turrón, I cannot stop. Lotería de Navidad, Christmas lottery. There are children singing the numbers of the lottery. Trescientos cuarenta, ni-ni-ne-ne. Nunca he ganado nada en la Lotería de la Navidad. I never won anything in the Christmas lottery. Hi everyone, I'm Rosa and this is Spanish Weekly Words, Holidays Edition and I'm about to discover what holiday we'll be talking about today. And it's New Year's Day, Nochevieja, which is New Year's Eve. Yeah, I had dinner with my family and then went out with my friends. Then in the morning we have like churros with chocolate, with hot chocolate. It's like, it's very typical. En Nochevieja me fui de fiesta con mis amigas. New Year's Eve I went partying with my friends. Ay, ay, ay. Especiales de Año Nuevo. They are New Year's specials on TV. On New Year's Eve they make like these special programs, normally with some comedians famous in Spain. So they make some sketches. They also have some kind of concerts with like famous singers. Yep. Like normally when you are having dinner you watch them with your family. Me reí mucho con el último especial de Año Nuevo. I laughed a lot with the last New Year's special. Concierto, which is concert. So, yep, as I said, in these New Year's specials there are like some concerts by Spanish singers mostly. No conocía a nadie en el concierto de Año Nuevo. I didn't know anyone from the New Year's concert. Doce uvas, twelve grapes. On television, like, you have like twelve bell strikes. So, with each of these you have to eat one grape. And they are supposed to bring you like good luck for the New Year. Everyone in Spain does that. Se atragantó con una de las doce uvas. She choked with one of the twelve grapes. Especially older people. And because you have to eat them like quite quickly. So, it can be dangerous. Dorado, which is golden. So, we have this tradition in which you put like a piece of gold something like a ring, for example, inside your glass. And you toast with your family. And it's supposed to bring you good luck. Ella llevó un vestido dorado en Nochevieja. She wore a golden dress in New Year's Eve. Hi, everyone. I'm Rosa. And this is Spanish Weekly Words Holidays Edition. And I'm about to discover what holiday we will be talking about today. So, it is Valentine's Day. In Valentine's Day, I guess, it's the same in all countries. Like, couples normally meet and they go to a restaurant and they exchange presents. So, yeah. And all the, like, department stores are filled with hearts and pink stuff and teddy bears. That's it. Día de San Valentín, which is Valentine's Day. Ella consiguió un novio justo antes del día de San Valentín. She got a boyfriend right before San Valentín's Day. Intercambiar, which is to exchange gifts. So, yeah. As I said, it's normal to, like, exchange gifts with your partner. Like, it, of course, depends on the couple. Like, there are some that don't really like to give each other presents on this holiday. Ellos se intercambiaron los regalos en el restaurante. They exchanged gifts in the restaurant. Osito de peluche, which is teddy bear. No tenía suficiente espacio en su habitación para ese oso de peluche. She didn't have enough space in her room for the teddy bear. Beso, kiss. Yeah, I don't know, that's what couples do. Se dieron un beso después de intercambiar los regalos. They kissed after exchanging their gifts. Día del soltero, which is Singles Day. This is during the 13th of February, so one day before San... St. Valentine's Day. Well, it's not that, like, something special happened on that day, but normally, like, single friends meet and maybe go to a restaurant together and, yeah, or have a few drinks, yeah. El día del soltero, quedé con mis amigas para ir a un restaurante. On Singles Day, I met some friends to go to a restaurant. Hi everyone, I'm Rosa, and this is Spanish Weekly Words Holidays Edition, and I'm about to discover what holiday we'll be talking about today. Okay, so it is carnival. Carnaval, which is carnival. El pasado carnaval se disfrazó de tulipán. Last carnival, she dressed up as a tulip. Máscara, which is mask. Typical to wear, like, some mask during the carnival. It's not as typical as it is in, like, I don't know, Venice and so. But, yeah, still, it can be part of the costume. Él se puso una máscara de león. He wore a lion mask. Entierro de la sardina. Burial of the sardine. Some places, like, they do a parade and at the end, they, like, very, like, symbolically, they bury a sardine and it's supposed to symbolize, like, the past. They wish, like, to start anew. Me parece extraño que entierren una sardina durante el entierro de la sardina. I find it strange that they bury a sardine in the burial of the sardine. Reina del carnaval, which is carnival queen. So, especially in the Canary Islands, they do this competition. I don't know how many, but, like, a few girls wear, like, very, super big and heavy dresses. They weigh a ton and they go out and dance a little bit and they have to be really careful. Me gustó mucho el vestido de la reina del carnaval de este año. I really like the dress from the carnival queen of this year. Carnaval de Tenerife. Carnival of Tenerife. So, inside the Canary Islands, the most famous carnival takes place in Tenerife. Siempre puedes ver imágenes del carnaval de Tenerife en la televisión. You can always watch images from the carnival in Tenerife on television. Oh, it's so hot in here. Hi everyone, I'm Rosa, and this is Spanish Weekly Words Holidays Edition, and I'm about to see what the holiday for today is. Fallas de Valencia. Fallas de Valencia. Fallas of Valencia. This happens in Valencia. Durante las fallas de Valencia, se queman las figuras. During the fallas of Valencia, they burn the figures. Los monumentos falleros. These figures are almost always parodies of important figures in politics or in society. So, they are very funny. The thing about las fallas is that they burn all of the figures at the end of it. That's like the most important moment of the holiday, when they burn all of them. Hay un museo con los monumentos falleros que ganaron cada año. So, the ones that win, they don't burn it, and they keep them in a special museum. But all the other ones are burned. Espectáculo pirotécnico, which is fireworks show during the night. Also during the day, all children have firecrackers and are making noises on the street. Boom, 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 boom. El espectáculo pirotécnico de las fallas de Valencia fue muy impresionante. The fireworks show during the fallas of Valencia was very impressive. La ni del foc, which is the night of the fire. So, during three days, they are having these fireworks shows. Each day, this show is bigger and more impressive than the last one. So, the third one is this night of the fire, and it's like a huge fireworks show. Me gustaría mucho ver el espectáculo pirotécnico de la ni del foc. I would really like to see the fireworks show during the night of the fire. La desperta, which is like a tradition during the fallas, in which there's a band that goes on the main streets during the morning, playing instruments, like some neighbors have been complaining lately because they were very noisy. La desperta es una tradición que no le gusta a muchos vecinos. La desperta es una tradición que a lot of neighbors don't like. So, this is the end of today's Spanish Weekly World's Holidays Edition. Atención, alumnos. Presten atención. Silencio. Hoy vamos a estudiar geografía. Hoy quiero compartir contigo diez lugares para visitar en Argentina. Today, I would like to share with you ten places that you must visit in Argentina. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Romagnelo, tu profesora de español. Hi, my name is Brenda Romagnelo and welcome to another Spanish class. Si hay algo de lo que disfruté muchísimo cuando estaba en la universidad era poder viajar alrededor de Argentina. No sé si sabes, pero yo soy de Argentina. Y hoy quiero compartir los diez mejores lugares, en mi opinión, para visitar en Argentina. As you know or may not know, I'm from Argentina and I did a lot of traveling around Argentina when I was studying at university. Argentina es un país muy diverso. Tenemos todos los climas que te puedas imaginar. Desde caluroso a mucho frío. Por eso tenemos diferentes lugares que puedes conocer y recorrer. Argentina es muy diversa en términos climáticos. Es muy caliente en el norte. Y luego se hace muy caliente en el norte. Así que tenemos todo desde el sol y desiertos muy calientes, a los gláceos y condiciones extremadamente calientes. Y por eso hay mucho que ver. Las cataratas del Iguazú están aquí en el mapa, en la parte del noreste del país. Las cataratas del Iguazú son consideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y fue categorizada así en 1984. O sea, hace muchísimos años. Las cataratas del Iguazú son las más largas del mundo, no las más anchas. Las más anchas son las cataratas del Niágara, pero estas son más altas. O sea que el agua cae por mucha más altura. Es algo impresionante para ver. Las puedes ver desde varios lugares. Tienes el lado argentino y también las puedes ver desde el lado brasileño de Brasil. Pero creo que el lado argentino tiene mejor vista porque realmente puedes ver cómo cae el agua al frente de ti. Están en un parque nacional y es bellísimo. Lo que puedes hacer es caminar. Puedes hacer un recorrido a pie caminando por el parque. Ver diferentes animales, especies de pájaros. Es bellísimo. Y luego llegas a las cataratas y puedes ver el agua caer. Es hermoso. La zona donde caen todas las cataratas se llama la garganta del diablo. ¿No? La garganta del diablo. Y es un lugar fantástico. También puedes tomar un bote que te lleva bien cerca de las cataratas para sacar fotos. Número uno es Iwasu Falls. Y estos son increíbles. Y creo que son más largos que el Niagara Falls. Que son los widestos en el mundo. Están locales en el norte del país. Y están localizados en un parque nacional. Para verlos, tienes que ir a andar por viajar. Así que vas a ir a andar por viajar. Y vas a ir a andar por viajar. Y vas a ver la splendida. Y los puedes ver de ambos lados. Argentina y Brasil. Pero el spread entre Argentina es vera. Porque están en 발�as a saltar. Nuevas vacas. Tienes que ir a admitted a dónde vas a saltar. Pero la garganta es muy cerca de los Shells. Y te a ti에a. Y tienes que ver y למ�ITIPPIER T snublish de fer��. D opis usually. Has visto esta madr curvature en tan l ACCION. principal provincia de Argentina y también es la capital federal, es la capital del país. Buenos Aires es una ciudad fantástica. Muchos la describen como la ciudad parecida a Nueva York en Sudamérica o también París. La describen con París. Tiene mucha cultura, es bien antigua y nunca duerme, nunca descansa. Siempre hay algo para hacer. Hay muchísimos barrios que puedes recorrer como turista. Por ejemplo, La Boca con todas las casas pintadas de diferentes colores. San Telmo tiene una vibración, una onda muy hipster y hay mercados para ir a ver. El mercado de las pulgas los fines de semana, también para bailar tango. También tienes que visitar Palermo. Es un barrio muy moderno y con mucha arte. También si quieres ir a cenar y pasear por el lado del mar, puedes ir a Puerto Madero que es fantástico para salir también por la noche. Tigre es otro destino que no puede faltar en tu lista cuando vas a visitar Buenos Aires. Cuando estés en Buenos Aires, te recomiendo ir a Palermo Hollywood y comer algo delicioso como un asado o alfajores de maicena. Puedes tomar mate con amigos argentinos y disfrutar de un show. Puedes ir a ver gente bailar tango o algún show en esos teatros impresionantes. Buenos Aires es such an exquisite city. It's been compared to New York and Paris and it's such a big vibrating cultural and artistic city. You have so many different neighborhoods like La Boca where you can go and see all the houses painted different colors and they do tango lessons there as well. You have San Telmo where you can go and see the markets and it's a very hipster kind of city. You also have Palermo, Puerto Madero is next to the water so you can go out near to Palermo and as well you can go and see the restaurants and try the asado or the barbecue and also you can go to Tigre. There's so many neighborhoods that you cannot miss. What I recommend you to do in Buenos Aires is to go out and have drinks and food and also try mate, alfajores and of course the asado, the barbecue and maybe go watch a show, a tango show or anything that's on at the Teatro Colón, the Colón Theatre. Número 3, Bariloche. Bariloche se encuentra en la parte oeste del país y también te recomiendo, está en la provincia de Río Negro y también te recomiendo que vayas a el lago Nahuel Huapi. Bariloche es una ciudad patagónica, si está en la Patagonia en el sur del país y es impresionante. Hace un poco más de frío entonces las casas parecen que estás en un lugar, estás transportado en algún lugar en las montañas de Alemania. Es precioso. Hay festivales de cerveza y hay muchos alemanes también viviendo en esta parte del país. Puedes ir a hacer esquí durante el invierno y en el verano hay muy buenos lugares para salir con amigos y tomar un trago y también por supuesto para comer. Bariloche es a beautiful town and it's in the south area in the south part of Patagonia in Argentina and it's a it's a it feels like you're transported into the middle of the mountains somewhere in Germany and it's actually there are some German people who moved after the second world war and so there's it's a very it has that vibe in this in this city and it's beautiful they have beer festivals and amazing food so I totally recommend that you visit it you can go skiing in winter as well. El lago Nahuel Huapi it's absolutely stunning it's beautiful I recommend that you also go to see this especially if you're going or thinking of going to Bariloche. Número 4 Mendoza Mendoza está también en la parte oeste del país y es uno de mis lugares favoritos. Yo soy una persona de ciudad me gusta muchísimo la ciudad y Mendoza tiene la combinación de ambas tienes la montaña y también tienes la ciudad. Mendoza es muy conocida por sus vinos y puedes hacer un tour de vino en la que puedes rentar una bicicleta y puedes andar en bicicleta de viñedo a viñedo ya verás después del quinto más o menos después de cinco viñedos cuando ya has probado un poquito es muy gracioso intentar andar en bicicleta y llegar al al viñedo siguiente no es peligroso pero por favor ten cuidado sí y otra cosa para hacer durante el invierno puedes ir a los penitentes o a las leñas para esquiar y también está el Aconcagua el cerro Aconcagua. El Aconcagua tiene 7000 metros de altura y es una de las cumbres más famosas de América. Mendoza es such an amazing city and I'm more of a city girl so I love when you can combine both things you know a big city and also going to the countryside here you can go to the vineyards and you can rent a bike and then ride your bike from vineyard to vineyard while you're testing wine and after the fifth one it's actually quite funny to see how you can manage to get also continue riding and trying to go to the next of the other vineyards it's actually a lot of fun now you have to be careful right in winter you can also go for skiing and as well in Mendoza you have el Aconcagua one of the highest mountains in Latin America with 7000 feet and yeah it's extremely famous and it's pretty hard to do. Número cinco Salta está en la parte norte del país sigue en el norte del país salta es una de mis favoritas porque le dicen salta la linda muy bien es bellísima y también es muy divertida hay muchísimas cosas para hacer te recomiendo que vayas a la ciudad y pases unos días allí divirtiéndote y también que vayas al tren de las nubes y el cafayate el tren de las nubes es una maestra obra de ingeniería del siglo pasado y como el nombre lo dice es un tren que recorre está más o menos a 4000 metros de altura va por las montañas donde puedes ver absolutamente toda esa obra majestuosa que está adelante de ti es hermosísimo y puedes cruzar varias provincias con el tren de las nubes Cafayate si eres el amante de los vinos bueno este es uno de los lugares en que puedes encontrar los mejores uno de los mejores viñedos también en Argentina Salta is called the beautiful and I absolutely agree with this it's a great city it's a city that is a lot of fun and I truly recommend you going to Salta in the north of the country you can go to el tren de las nubes which translates to the train in the through the clouds yeah and that's because it's four thousand meters high above sea level and you can it's a train that goes through the mountains and it's just the landscape is absolutely incredible you cannot miss it Cafayate is also a place that I totally recommend if you're going to Salta to go and check out especially if you are a wine lover Número 6 el Glaciar Perito Moreno muy bien el Glaciar Perito Moreno está todo hasta aquí abajo bien al sur del país ¿por qué? porque hace frío ¿ok? recuerda llevar tu abrigo puede ser una campera o lo más abrigado que tengas el Glaciar Perito Moreno se eleva 60 metros por arriba del nivel del agua y es un bloque de hielo ¿no? completamente impresionante que puedes ver puedes tomar un bote que te lleva a lo más cerca y si tienes mucha suerte puedes ver uno de los bloques de hielo romperse del glaciar y caer hacia el agua so the glacier it's in the south part of Argentina and it's cold so I recommend you take a nice warm jacket and you can go to the town that the city called Calafate and from there I think it's 80 kilometers that you can go to the glacier and the glacier it's absolutely incredible it's stunning it's just standing before you 60 meters high above the sea level and you actually if you're lucky you will hear it and you will see it cracking and just falling into the water Número 7 es Ushuaia la tierra del fin del mundo y está en el sur de Argentina está bien abajo bien abajo en la Patagonia Ushuaia está en tierra del fuego y es famoso por ser y tener el viaje al fin del mundo porque una vez que llegas a Ushuaia no hay nada más se acabó la tierra el mundo termina luego por supuesto tienes el océano Ushuaia es conocida como la ciudad más austral del mundo aquí puedes hacer deportes de nieve y por supuesto esquiar también aquí una de las cosas más famosas que puedes hacer es ir a la cárcel del fin del mundo también hacer el tren del fin del mundo y visitar también el parque de tierra del fuego que es precioso Ushuaia is in tierra del fuego and it's famous for being the trip to the end of the world because that's where the end the world ends there's basically nothing after you get to that point in Ushuaia you can do sports that are snow sports or winter sports as well as skiing of course you can go and visit the former prison in the end of the world and also the train there's like a train ride around it and you can go visit the park which is absolutely beautiful número 8 la quebrada de Humahuaca había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca la quebrada de Humahuaca está en el norte del país en la provincia de Jujuy la quebrada de Humahuaca también es patrimonio de la humanidad aquí podrás observar montañas de diferentes colores es realmente precioso y es ideal para las personas que les gusta hacer montañismo y trekking y ya que estás en Jujuy cerca de la quebrada de Humahuaca también puedes ir a las salinas de Jujuy te recomiendo que vayas a las salinas grandes también una vez que estés en Jujuy so la quebrada de Humahuaca is a beautiful place where you have mountains of different colors at the same time it's just something spectacular to appreciate when you are there and if you are in Jujuy in the north part of the country I also recommend that you go and check out the the salts flats which we also have in the north of Argentina isn't it great while you are there just go and check them both. Número 9 Puerto Madryn está en el sur del país también sí como otros lugares que ya hemos decidido visitar aquí puedes encontrar plazas cristalinas para hacer buceo y también para ir a nadar es muy famoso este lugar para ver ballenas en la época por supuesto cuando van a reproducirse puedes ver las ballenas a muy poca distancia. Puerto Madryn is in the south part of Argentina also in Patagonia and what you have here is beautiful beaches where you can do snorkeling and scuba diving and beautiful places to see especially whales when it's time when it's that time of the year that they go to mate at the south of Argentina it's actually beautiful. Número 10 para 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 es Córdoba muy bien Córdoba está ¿dónde está Córdoba? Córdoba está en el centro del país y como podrás determinar por mi entusiasmo es el lugar donde yo vengo si es donde yo nací donde crecí donde yo soy de Córdoba soy cordobesa es la segunda ciudad más grande de Argentina y le dicen la dota porque hay muchísimas ahí es donde fueron primero los jesuitas a construir esta ciudad entonces es la ciudad del conocimiento aquí tienes las universidades más grandes y una de las universidades más importantes del país donde estudiantes de todas partes del país vienen a estudiar así que hay muchos jóvenes hay mucha vida nocturna y bueno hay muchos lugares para visitar en las sierras si en las montañas hay muchísimas actividades para hacer allí también te recomiendo que vayas a ver las estancias jesuíticas que son también patrimonio de la humanidad declaradas por la unesco so the number 10 in the list is cordoba where i am from as you can tell i hope from all this excitement and the reason why i thought it was great to share with this with you is because it's the second largest city in argentina and that's where the g-suist i don't know the g-suist i don't even know how to say that in english uh that's when they went and so it's uh it's called the doctorate because there's so much knowledge in there and it has one of the largest universities in the country and students from all over the country go to study in this particular spot it's a very young city very vibrant and the nightlife it's actually quite incredible another advantage is that you have the city but you are only 40 minutes away from the countryside and the mountains with a whole heap of different activities to do muy bien estás de acuerdo con mi lista espero que sí y espero que te haya gustado la clase de hoy okay so those are the 10 places that i recommend you visit in argentina muchas gracias y nos vemos la próxima clase adiós want to speed up your language learning take your very first lesson with us you'll start speaking in minutes and master real conversations sign up for your free lifetime account just click the link in the description